¿Cómo asimilar esa frase? Deja que la vida fluya. Me encanta como lo dices porque es que, ahí es que tenemos que definir qué es que la vida fluya. Porque hay gente que dice que fluya es que no te importe. Si uno está en esos estados de ansiedad, donde esa frase es lo que le funciona, pues que no te importe es imposible. Entonces, ¿qué es que la vida fluya? Es tan profundo para que no se vuelva frase de cajones. No, entrega y que pase lo que tenga que pasar, depende de la intención. Pero que la vida fluya es estar en un nivel de conciencia que todo tiene un propósito y que tenemos derecho a sentir porque somos humanos. Entonces, que la vida fluya va más a darle propósito, conciencia, encontrar la guía en lo que estás viviendo y tomar una acción correspondiente que te permita abrirte a las posibilidades que la situación te presenta. Eso es, entender que solo en el presente tengo las respuestas. Solo en el presente se crea el futuro. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo empezar a construir ese presente con herramientas poderosas o bases sólidas para empezar a vivir de otra manera? ¿Cómo aplicarlas a la vida? Bueno, entonces empecemos. Vida fluya. Deja que la vida fluya. Estoy en estado de ansiedad. Lo primero es identificarlo. Tengo angustia, tengo ansiedad. ¿Qué es lo que verdaderamente estoy diciendo? Estoy tratando de controlar el futuro. Estoy esperando que algo afuera pase para estar tranquilo. Y eso se vuelve una lucha interna, Dianis. Porque es que controlar el futuro, pues ya sabemos que no. Además, tip espiritual. No tratan de controlar el futuro. Porque cuando tratan de hacer eso, están limitados. Y no me voy a cansar de repetirlo. Limitados a lo que conocen. Cuando yo quiero que pase algo específico, me limito a lo conocido y corto la conexión con el campo de infinitas posibilidades. Entonces, no partan de ahí. No quiero controlar. Quiero crear y abrirme a las posibilidades. Hay una frase de Buda que me encanta que dice, si quieres conocer el pasado, mira el presente que es su resultado. Si quieres conocer el futuro, mira el presente que es su causa. Todo nos lleva al hoy. Entonces, estoy con ansiedad. Primer paso. Acéptenla. No se sientan mal por eso. Que la gente trata de evadir las emociones. Acuérdense. No. Somos humanos. Ser espiritual no es dejar de sentir. Lo que hacen con lo que sienten. Entonces, tengo esa ansiedad. Listo. ¿Qué voy a hacer con eso? Estoy tratando de controlar. Listo. Identificada. Siéntanla. Péguenle a un cojín. Lloren. Con la intención de sanar. Quiero soltar esta emoción que me está bloqueando para fluir. Una vez sientan la emoción. Entonces, dices, bueno, ¿qué voy a hacer con esta emoción? Estoy tratando de controlar. Vengo al presente. ¿Lo que me está generando angustia existe hoy? No. Empiezan las afirmaciones o los mantras. Entonces, fluir también implica estar en el presente disfrutando lo que ya existe. Y eso eleva la vibración. Cada uno tiene su nivel de verdad. Tú tienes tu verdad de acuerdo a tu educación, a tu cultura, a los amigos que tienes, con la gente que vives. Así soy yo y así es cada una de las personas del mundo. Lo primero es permítanse sentir la frustración y la rabia. Permítan sentir que no es justo. Permítanselo sentir con la intención de sanarlo. No se vuelvan víctimas. En el momento en que se vuelven víctimas, que es culpar a otro o culpar a la fuera, se están desempoderando. Y eso los desconecta del poder creador que tienen. Entonces escriban una carta. Todo lo que sientan para liberar eso, una buena llorada, lo liberan con la intención de sanarla. Ese sería el primero. A mí a veces me han preguntado, ¿pero de qué sirve ser tan positiva? Y yo les digo, de todo. Porque cuando eres positivo, cambias tus pensamientos. Cuando cambias tus pensamientos, cambias todas las emociones de tu cuerpo, todos los químicos de tu cuerpo. Cuando empiezas a sentir eso, empiezas a actuar de manera diferente. Por ende, tus resultados son otros. Ser positiva y cambiar tus pensamientos te da un regalo maravilloso en esta vida. Por eso les digo lo que María Elvira siempre les repite. No nos crean. Simplemente empiécenlo a hacer en la vida y van a ver que hay resultados. Yo sé que estamos pasando por momentos difíciles, muchos. Pero tenemos dos opciones. O fluimos dándoles propósito y encontramos el nuevo camino de la oportunidad o nos volvemos víctimas. Y las víctimas se desempoderan. Yo sé que es difícil, pero como solo tenemos esas dos alternativas. Y desde la experiencia les digo que la de encontrar el propósito y fluir funciona. Ensáyenlo y entendamos eso para volver a conectarnos con ese poder creador. María, escucho mucho últimamente una frase que me parte el corazón. Me dicen, dian, es que la vida no tiene sentido. Lo único que les puedo decir es que hay que buscarle un sentido a la vida. Estamos aquí. Entonces esas opciones son las que hay. Y mira que ese ejemplo es buenísimo para voltear. Si yo me paro y digo es que la vida no tiene sentido, el propósito de la experiencia es encontrarle el sentido a la vida. Esos miedos es lo que nos están mostrando. Entonces uno solo siente que no tiene sentido la vida cuando no hay motivación, cuando está tratando que pase lo que quiera. Acuérdense, ese es el momento de incertidumbre. Si no hay sentido, ábranse a recibir, ábranse a crear algo nuevo, pero solo cambiar la energía, la vibración. Acuérdense, lo que uno emite se devuelve. Ensáyenlo. En vez de seguir en que la vida no tiene sentido, ábranse a buscarle el sentido a esa experiencia. No tiene nada que perder.